Hey hey, saludos mis amigos de Accent, muy buenas noches para todos ustedes espero que todo se encuentre bien en su casita, hoy martes 13, wow martes de brujería, son las 10 de la noche en República Dominicana mi gente bien, señor quería enseñarle la cuentecita, una de las cuentecitas que hemos venido trabajando con la nueva metodología, bueno nueva, estamos desde noviembre más o menos, utilizándola, afinándola, ya la tenemos a un 100% vamos a actualizar aquí la página para que ustedes vean más o menos el rendimiento que ha tenido señores, a sabiendas, que no he trabajado el día entero sino trabajé después de las 7 o 8 de la noche, por ahí aproximadamente comencé a trabajar, a sabiendas de esa, o sea que comencé a trabajar un poco tarde o sea, he trabajado como 3 horas y este ha sido el rendimiento que si dejo el día entero trabajando, usted sabe cómo se bota eso, verdad eso apenas señores, la página estaba sin trabajar hoy esa página estaba sin trabajarla hoy y decidí ahorita después de las 7 de la noche más o menos trabajarla, vamos a ver la analítica así va la analítica mi gente, miren, así estamos teniendo usuarios por minuto esos son usuarios por minuto que estamos teniendo en la página actualmente así que mi gente, voy a dejar algunas cosas aquí para que ustedes la vean, de dónde proviene más o menos mi tráfico de dónde proviene mi tráfico, voy a dejarla aquí whatsapp, entre otras cosas la gran mayoría, la gran mayoría sabe cómo yo me manejo por la metodología, o sea, los cursos los métodos míos, aquí está más o menos entonces, entonces como le dije comencé a trabajar como eso de las 7 de la noche y ya voy a parar de trabajar, la voy a parar, voy a dejar de ver cómo amanece ya mañana haré otro vídeo señores, una cosa peculiar que esta metodología tiene que mantener un poco el setero un poco alto, sí, el RPM también un poco alto se lo digo, se lo digo vamos a actualizar otra vez la página 358 y 53 era está, 57 clips yo creo que se actualizó y aquí también se actualizó sí, se actualizó exactamente si usted le da un poco para atrás el vídeo va a ver que habían 53 clips y ahora 57 y bajó un centavo el CTR entonces mi gente como le decía el CPC bajó un centavo como le decía comencé a trabajar ahora si yo lo dejo trabajando yo creo que el CPC se sube solo hasta los 0.40 en esta cuenta que es nueva a esa vienda entonces miren algo mi gente esta metodología tiene una peculiaridad que mantiene un poco el CTR alto señores porque es que el intercambio de clio o sea, cuando el usuario llega a la página da click sí o sí señores tengo una estrategia muy muy buena para eso señores o sea, he estudiado muchos muchos casos he estudiado algunas cosas y dije dame dale por aquí y me ha resultado bastante bueno como le dije tengo una cuentacita nueva de la cuentacita que hemos venido trabajando yo creo que ustedes han visto los vídeos para atrás y apenas entre horas hemos logrado esta cantidad apenas en 3 horas en 3 horas así que ya ustedes saben mi gente se les quiere mucho seguimos aquí trabajando para todos ustedes este es el nuevo método o el método de Nación Ascense ya tú sabes si tú quieres emprender en algo nuevo trabajar desde tu casa aprender a generar ingresos a través de tu computador totalmente digital esta es tu oportunidad porque tengo métodos y cupos disponibles para todos ustedes a sabiendo que no tienes que saber de diseño de página web no tienes que saber de muchas cosas como mucha gente piensa ¿por qué? porque yo te enseño a diseñar la página web desde cero a cómo comprar un hosting un dominio cómo enlazar ese dominio con el hosting yo te enseño muchísimas cosas que son de provecho para tú también emprender tu marca digital o un negocio digital entre otras cosas ¿entiendes? si tú quieres por ejemplo darle una señal digital a tu marca personal o una marca X de una empresa X yo te enseño a diseñar página web desde cero te enseño a cómo conseguir tráfico te enseño a cómo conseguir los artículos entre muchísimas cosas más que te van a ayudar a ti para tu marca personal o tu negocio personal y obviamente te van a ayudar en lo que es Google Adsense señores mi gente si le quiere cuídense y ya ustedes saben estamos aquí a la orden